De alguna manera yo siempre digo que Gingo fue como la universidad de la televisión para mí, es donde aprendí muchas cosas de la mano de ese tremendo equipo liderado por Alex Hernández, de aprender un montón de cosas que finalmente se terminaron transformando un poco en mi oficio, ¿cachai? O sea, como obviamente uno en todos los aspectos siempre puede mejorar y perfeccionarse, pero en ese momento de partir de cero, de no saber nada de comunicaciones, de no haber estudiado nada relacionado tampoco, yo estudié licenciatura en Historia del Arte, entonces la verdad que si bien se podía aplicar, pero no tenía nada que ver, entonces fue como partir de cero, de aprender a pararse frente a una cámara, de aprender a hacer entrevistas, de aprender a bailar, a hacer sketch, a trabajar en vivo todos los días, a una rutina que tal vez para algunas personas pensaban que uno llegaba a hacer el programa de, no sé, siete de la tarde a nueve de la noche, bueno, dependiendo del horario en el que trabajáramos, pero ya era eso y nada más, y nosotros la verdad es que estábamos como desde las nueve de la mañana en el canal, nos pasábamos todo el día, pero eso en pro de un resultado, más allá de los contenidos que tal vez hoy día uno pudiese discrepar con ciertas cosas del programa, pero estoy hablando como del resultado técnico del programa, siempre se trabajó por sacar un producto al 100%, y yo creo que por algo, yo creo que esa fórmula de, por ejemplo, cuando nos iba mejor en sintonía, más temprano nos citaban al otro día, o sea, como que no venía un relajo, sino que todo lo contrario, venía más disciplina, más esfuerzo, para que esos buenos resultados perduraran. Con la constancia. Ajá, entonces en ese sentido fue muy escuela para mí en muchos aspectos, en este que te comento y en los otros que te comento. Gracias. Gracias. Gracias.